Hablar del programa de contaduría pública es pensar en un espacio de formación integral de más de 30 años donde el contador público unilibrista se caracteriza por su sentido ético su capacidad y responsabilidad para valorar para medir para gestionar de manera crítica e innovadora las transacciones organizacionales sostenibles generando así la confianza que se necesita en la sociedad como parte de su función social y como eje transformador de todo lo que tiene que ver con su labor. El perfil ocupacional del contador público te permite desempeñarte en el sector público o privado como contador, contralor nacional, municipal, departamental, jefe del departamento financiero, jefe de impuestos, jefe administrativo o financiero y como jefe o auditor interno o externo.